Eres como la oja verde y cayó en el garbón todo Eres como la oja verde que aguanta los vengabales Vientos van y vientos vienen y en la rama te detienes hojitas verdes Cuando caerás, para demostrarte quién pudo más Que un fuerte viento de un gran ciclón O los suspiros de un corazón Eres como la oja verde que platicas con el viento Ven a platicar conmigo para decirte lo que siento Eres como la oja verde, hija de una enredadera Me dan ganas de cortarse para gustarte lo más real Hojitas verdes cuando caerás Para demostrarte quién pudo más Y un fuerte viento de un gran ciclón O los suspiros de un corazón Hablando de borracho, hablando de borracho Estaba un borracho, dice Parado frente a una casa Toca el timbre, justo llega el patrullero ¿Qué hace usted ahí? ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? Dice Yo voy a Guaquita esperando que me abran la puerta ¿Qué pasa? Yo voy a Guaquita esperando que me abran la puerta Toca el timbre, dice Ya es tocado Toque otra vez Que esperen Cosa de machao, hermanos Hay un tema De Tradicional, por supuesto Que lo canta casi todo aquel país Es Cielito Lindo Este tema, entonces, que Muchas veces, por razones ajenas No se lo cantaba Donde, precisamente, sin activa participación Tomás Campo Para ustedes, esto que lleva el título de Cielito Lindo Vamos a ver qué tal nos sale